Espero te encuentres lo suficientemente preparado para lo que verás el día de hoy. Se trata de uno de los casos más escalofriantes del canal, el cual es protagonizado por un chico llamado Javier, quien al notar la ausencia de uno de sus amigos, decidió ir a su casa, solo para obtener la noticia de que su amigo había fallecido. Lo peor es que desde esa ocasión, los fenómenos paranormales comenzaron a presentarse ante él. El caso ha sido compartido por Javier, a través de la cuenta que estás viendo en pantalla. Este evento ocurrió en Argentina, y es que Javier se encontraba preocupado por uno de sus amigos de nombre Antonio, pues no sabía nada de él desde hace tiempo, de este modo. Tomó la decisión de ir a su casa y poder saber cómo se encontraba, sin embargo, al llamar en repetidas ocasiones a la puerta, no obtenía respuesta alguna. ¡Suscríbete al canal! 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 Los minutos transcurrían y Javier, sabiendo que su amigo vivía solo, comenzó a preocuparse aún más, pues temía que algo le pudo haber pasado. Sin hallar alguna otra alternativa, decidió saltar la barda del patio trasero para poder entrar a la vivienda. La puerta abierta. Para su mala suerte, esto era tan solo el principio, ya que al entrar se toparía con algo muy escalofriante. ¡Tonio! ¡Tonio! ¡Soy yo! ¡Javier! 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 Aquella entidad, por nombrarla de una cierta manera, al fin se hacía presente, pues justo después de que la puerta se abriera, un par de ojos se asomaban a través del cristal. Lo que más llamó la atención de todos, es que aquello tenía que tener una gran altura, pues la distancia al suelo, sería similar a los dos metros. Al ver todo esto y a pesar del miedo, Javier salió corriendo y dio aviso a las autoridades, quienes minutos después acudieron al sitio y lamentablemente, le dieron la noticia de que su amigo había perdido la vida, justo en el interior de la puerta que no logró abrir. Ante esta impactante noticia y sin siquiera saber que había pasado, tiempo después, Javier decide volver a la casa con el objetivo de investigar y encontrar alguna respuesta a lo ocurrido. Cuando encontré a Antonio, esta es la pieza, mierda, un poco de escalofrío estar acá, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡Ey, ey! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! 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 Hola Que mierda anda ahí la concha de su madre Hey, hey, hey Lo que vivió Javier es algo sorprendente, pero al mismo tiempo muy aterrador Pues sin saber si se trata realmente del espíritu de su amigo el que ronda por los pasillos Varios en la audiencia aseguran que algún tipo de entidad provocó que éste perdiera la vida Hey, hey, hey Tú, ¿qué opinas? Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal Ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como éste Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público No dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla O a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video Esto fue Estación Paranormal Hasta la próxima Noticias de la próxima Gracias por ver el video.